Te presentas Soy Dieter Bolles de Blue System y Modern Talking La esperada visita para el día de hoy, Dieter Bollen Dieter, ¿cómo un nuevo grupo? ¿Cómo viene tu grupo? Yo tengo cada vez dificultades con mi partner, Tomás porque no estaba permitido hacer fotos conmigo no estaba permitido beber una cerveza conmigo no estaba permitido ir a otros países y entonces dije, ahora es suficiente y haz tu propia cosa y yo haré mi propia cosa Es decir, Dieter ya no pertenece a Modern Talking Modern Talking ha desaparecido No estás con Modern Talking anymore No, eso es completamente... Ahora se termina, ¿sabes? Y mi nuevo grupo es Blue System Dice que sí, que Modern Talking ha desaparecido por completo y que su nuevo grupo es Blue System Bueno, pues ya los habéis visto, las oyentes que nos habéis llamado incesantemente preguntando si desaparecía o no desaparecía Modern Talking Efectivamente, Modern Talking se ha disuelto y Dieter Bollen ha comenzado, bueno, ha emprendido una carrera discográfica en solitario está traduciendo nuestra compañera con Blue System ¿Qué tiene Blue System de Modern Talking? ¿Qué encuentras en Blue System de Modern Talking? ¿Hay algo en Blue System que puedes decir que es lo mismo con Modern Talking? No, es totalmente diferente porque con Modern Talking yo hice cada vez muy estudiando disco grooves, por ejemplo y cada vez con estas altas voces y con Blue System, la primera canción que quiero realmente prove a las personas que puedo escribir otras canciones porque son normalmente conocidas para mí como C.C. Catch o las canciones de Modern Talking y con Blue System, ahora me gusta hacer una música muy diferente y mi primera canción, Sorry Little Sarah, es un poco de samba y es totalmente diferente y no estoy haciendo las voces de Modern Talking que estoy cantando en Modern Talking no estoy haciendo estas voces de mi proyecto Dice que no, que es un tipo de música completamente distinta creo que él hacía con Modern Talking y con C.C. Catch que es una música distinta y que Blue System es distinta completamente aparte de Modern Talking, a Carlos en cuanto a la comunidad de Modern Talking ¿Cómo es tu relación con la de Modern Talking? En principio fue muy divertido porque hubiera muy amigos pero luego con su esposa Nora es una granavilla y ella no lo permitía todo y ella estaba contra todo y por ejemplo y dijo Carlos, mi amigo aquí en España, que no podemos venir. Tomás también está haciendo una actividad con el full playback, y Nora está ahora jugando mi parte a la pantalla, y yo le pregunté, ¿por qué no podemos hacer esa actividad? Y él me dijo, no, 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 no. Y Nora, ¿puedo hacer mi parte? Y yo le dije, ¿sí? ¿Estás totalmente loca? Y eso fue el motivo por la que yo... ¿Puedo hablar con el video? Dice que al principio se lo vi muy bien, eran muy amigos, pero que luego Thomas se casó, y su mujer era Nora, y dice que era un auténtico demonio. ¡Ahora los textos! ¿Tu madre mía, tu madre mía, José, ¿sabe ella que piensa en esa actividad? ¿She is a devil? Yo digo lo mismo en Alemania. 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 Yo hago ass энергias de detectives en Alemania. Sí. Y es un asunto para que. Para Y en el pleno, no hay nada, no hay nada.